Estos días el presidente de la república ha estado muy al pendiente de lo que ocurre en Acapulco y también sé que se ha vuelto sensible, lee lo que se difunde en la red social, no de todos, pero sí de sus principales críticos. Hoy cambió de opinión e estará en Acapulco Guerrero para hacer un balance de la situación. Fue informado hoy que el número de víctimas lamentablemente subió a 43. 33 son hombres y 10 son mujeres. ¿Sus nombres? No lo sabemos. La gobernadora del estado de cuyo nombre no quiero acordarme informó en enlace telefónico que hay 36 personas desaparecidas, que los andan buscando. Comentó también que se ha restablecido el 58% de la energía eléctrica y que hay más de 20 pipas que reparten agua en las colonias. Dan otro panorama de lo que estamos viendo en la red social. hoy vi un video en TV Azteca de lo que ocurrió en una gasolinería donde policías del estado fueron y se robaron el combustible a gente que ya la había pagado. Muy lamentable. A través de un video difundido en la red, el presidente informó que además se han restablecido tres mil doscientos postes de luz. Dijo que van a terminar los trabajadores de la compañía de luz en la Comisión Federal esta semana. Mañana en la noche aseguró el presidente o a más tardar el martes habrá energía en todas las casas del pueblo. Hizo un llamado al pueblo de Acapulco a actuar con orden y organización en esta difícil situación para levantar al puerto nuevamente. Vamos a hacer la hazaña, dijo el presidente. Vamos a lograr entre todos la hazaña de poner de pie de nuevo Acapulco. Y fue cuando anunció que regresaría, les aviso que voy a estar por la tarde allá con ustedes. Allá nos vemos para realizar la evaluación de la tarde. Un abrazo, se despidió. Ayer había dicho que no quería ir a Acapulco a menos que fuera necesario porque no quería hacer un espectáculo como lo han hecho otros gobernantes. Cambio de opinión. Esperemos obviamente que no de un espectáculo. Pregunto, ¿hará un recorrido en el puerto, en las zonas afectadas? ¿Se reunirá con la población? ¿Charlará con las víctimas? ¿Hará un recorrido en los hospitales? Esperemos que sí. Voy a estar muy al pendiente de la visita del señor presidente Acapulco. Esta vez llegará por aire, ¿no? Como la otra vez que se fue en un jeep militar y quedó atascado. Y fue nota mundial.